El día de hoy, Mariano Lemus presenta, y donde hacerte una entrevista es un privilegio, presenta a una gran eminencia médica. Torote Restaurant, at Valle del Sol. Al doctor José Ramón Sausillo. José Ramón. Qué gusto verte, muchas gracias por la invitación. No, gracias, mil gracias por aceptar esta entrevista, porque definitivamente sé que eres una persona súper, extremadamente ocupada. Viajas a Latinoamérica, viajas a Europa, viajas a Estados Unidos, dictas conferencias, presentas libros, tienes tu podcast, no, no, tremendo. Yo creo que una de las cosas, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, es mantenernos ocupados. Creo que es la mejor terapia, ¿no? Exacto. Ahora, gracias por la presentación, y me siento yo, yo me siento honrado de estar acá, porque tú no te acuerdas, probablemente, pero yo te voy a platicar. Cuando yo empiezo con mi práctica médica, hace 11 años, pues uno, cuando empieza y cuando estás emprendiendo, estás buscando que te conozcan. Yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales cuando estamos haciendo emprendimiento. Sí, claro. Me empecé a conocer un poco más, pues a la gente que dirige los medios, que es una institución acá, mi querido Mariano. Gracias. Y fue muy ameno, porque me abrieron las puertas, tanto tú como todos los que se dedican a medios acá. Y ahora son amigos, y ahora hacemos intercambios, ahora los entrevisto yo. Ajá. Y es muy bonito, porque así es la vida, es parte de la evolución y el crecimiento que tenemos cada uno. Y además son grandes maestros, porque al entrevistarme tú y yo hoy, me llevo muchísimas, muchísimas enseñanzas. Pues gracias por tus palabras. Con todo gusto. Pues sí, tenemos ya muchos años en este negocio y obviamente hemos entrevistado a mucha gente, pero de veras, realmente es un privilegio poder te entrevistar. Muchas gracias. Platícanos un poquito, ¿de dónde eres originario? Muy buena pregunta y siempre me voy a sentir orgulloso de decir que soy subcaliforniano, soy chollero, de familias cholleras por el lado materno, de mi abuela materna, mi abuelo paterno. Ahí se divide un poco el asunto. Por el lado de mi abuela materna, de San Antonio, acá por el otro lado, por la vía larga que nosotros conocemos en la carretera. De ahí vienen mis abuelas, mis ancestros y la otra parte de Loreto, mi lugar favorito en el mundo. El lugar que tiene para mí, tiene todo. Fascinante. Fascinante, tiene fiesta, naturaleza, toda mi familia, todo el pueblo es mi familia, que a veces ni los conozco. Y almejas, chocolates. Y almejas y ya es que hay tatemadas y aparte hay en escabeche, que son una delicia. Y de allá viene otra parte. Entonces, ellos vienen, te estoy hablando, cientos de años atrás, ¿ok? Luego se vienen a La Paz, en aquel momento pues Capital, etcétera, y empiezan, pues empieza a crecer la familia ahí. Nace mi mamá, producto de un matrimonio de tres hijas, la segunda. Y conocí a mi papá cuando ella estaba, pues vamos a decir, joven. Mi papá estaba haciendo su internado médico en La Paz. Y estaba rotando por el servicio de tococirugía, que es donde nacen los niños, los traen y los ponen, los traen y los ponen así, tal cual. Y mi tía, la más grande, estaba embarazada de mi prima. Y dice mi mamá, esto dice mi mamá, yo no sé, yo no estaba ahí, ni existía, ni figuraba. Pero dice mi mamá que voy a salir a ese interno, que era mi papá, y a darle informes, etcétera. Y mi mamá lo vio y dijo, yo me voy a casar con ese hombre. Y 38 años después, le echó el ojo rápido. Y 38 años después, pues acá siguen viviendo en Los Cabos. Qué bien, felicidades. Y yo tengo 35, ¿no? Te estoy hablando que fueron tres años ahí de noviazgo, y luego se casaron, y luego vine yo. Nacido en La Paz. Qué padre, qué padre hermano. Tengo dos hermanos. Tengo tres hermanos. Tengo mi hermano que me sigue, que es José Alberto, él vive en Guadalajara. Él es abogado, tiene su bufet, y se dedican al derecho penal. Le gustan las emociones fuertes. Sí, bárbaro. Uy, a mí, yo le digo, cuídate, y estoy como la mamá siempre, cuídate hermano, por favor, tienes una hija. Es difícil el derecho penal. Y también en el periodismo, el periodismo arriesgado hay también. Entonces, yo creo que en todas las profesiones hay como esa adicción a la adrenalina de alguna forma, ¿no? Sí, definitivo. Sí, sí. De ahí sigue Ana, mi hermana, Ana Sausillo, que mi hermana estudió licenciatura en administración de empresas turísticas aquí en Los Cabos. Ajá. Y ahora, pues, forma parte de mi universo, de la empresa, de la que cobija a todos. Y ella lleva la parte de la administración. Es muy talentosa en otras cosas, pero, bueno, ahorita es lo que está haciendo. Ajá. Y tengo un hermano que se llama Antonio José. Y Antonio es cubano, pero cuando estaban muy chiquitos, muy amigo de mi hermano, y nos criamos juntos. Entonces, yo lo considero como mi hermano. Muy bien, qué bonito. Así es. ¿Y viviste con él? Sí, bueno, él vivió con nosotros en casa muchos años y gracias. ¿Perdón, qué es esto? Es un café frío, lleva un poquito de limón amarillo, meca y miel de café. ¿No tiene alcohol? No. Oye, pues, muy amable. Aprovecho, amigos, a recomendarles el restaurante Torote nos está haciendo el favor de cobijarnos aquí para hacer su entrevista. Es un lugar fenomenal, se lo recomiendo. Vengan, una atención divina y un sabor y todo. Y una gastronomía única. Se los digo porque es de mis lugares preferidos. Pues, adelante, te agradezco. Salud. Disfruten, con permiso. Salud. Una saludcita. Amigos, ustedes en su casa, donde nos vean, tómense algo también. Con permiso. Y, bueno, te decía, sí, vivimos, vivió con nosotros, etcétera. Y, bueno, ya crecieron, ya volaron y están en diferentes partes, a excepción de mi hermana y de tu servidor que estamos acá en Cabo. Que están en la empresa. Así es. Muy bien. ¿Y tu papá también está dentro de la empresa? No, mi papá, pues, es un, para mí es mi ejemplo a seguir. O sea, mi papá es, él es anestesiólogo. Ah, qué padre. Él fue el primer anestesiólogo de aquí, de Los Cabos. Sí, y seguramente mucha gente se va a identificar. Porque vamos a alguna tienda departamental o a un supermercado. Y, bueno, es como él con el presidente municipal. Pero al revés del presidente municipal. A él sí lo quieren. Lo quieren, sí. Esa es la diferencia. Y llegan y le dicen, doctor, usted me dio la anestesia cuando nació mi hija hace veintitantos años, treinta años. Y papá dice, me encanta que hagan eso. Pero yo, ¿cómo me voy a acordar si estaban dormidas? Lo cual tiene razón. Pero bueno, cuando él llega a esta tierra inhóspita, pero mágica, que es Cabo, pues, le toca aventurarse. Uno como médico a veces tiene que hacer y deshacer, porque prácticamente ahora estamos más conectados. Pero antes, veíamos como en una isla y había que esperar las cosas. Y la vida, el ritmo era diferente. Creo que... Sí, no había nada. No había nada, exactamente. Tenías que ir a La Paz para... Hacer súper o cosas por el estilo. Para comprar ropa, a La Paz, aquí no había nada. No había nada, la verdad. Relativamente. Mi querido doctor, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Yo jugaba a ser el doctor Doolittle. Ah, qué. O sea, ¿han visto el doctor Doolittle? Si no lo han visto, tienen que ver esas películas, son muy buenas. Y mis diversiones, porque no había nada, ¿sí? Y yo agradezco mucho a eso, porque tuve una infancia completamente diferente a lo que yo veo ahora, por ejemplo, con mi sobrina. O con muchos niños, que obviamente es parte de la evolución, pero están demasiado conectados a la Matrix, siento yo. Ajá. Y yo jugaba a embarrarme de tierra, a correr, a trepar árboles, a salvar animales que se habían... Naturaleza, totalmente. Completamente, y hasta la fecha, trato de estar conectado. Estos eran mis juegos. ¿Comías tierra? Sí, claro. Dice mi mamá, y esto a ver qué piensan ustedes, dice que un día me encontró con una cucaracha así. ¡Ay, no! En que la decía... Y la trituraba. Yo ni me acuerdo. Ahora, ¿serán malas, serán buenas? Pues no sé, pero yo estoy aquí bien respuesito. ¡Qué bien! Además dicen que es el futuro del mundo. Dicen, pues son los que sobreviven. Del mundo. Exacto, y son las que sobreviven a todo. Entonces, algo bueno deben de tener. Y recuerdo un lugar cuando era niño que se llamaba Helados o Nieves, los pingüinos. Y los pingüinos estaban en el área del Pedregal, en la parte de abajo. Ajá. Y había un juego que era de madera con una resbaladilla y un puente. Y ahí nos divertíamos. Eso era. Me cuesta ir a la playa. Me recuerdo mucho que mi mamá nos llevaba, porque mi papá trabajaba mucho. Y nos hacía con una piola en un bote. Ajá. Sí, y tirábamos la piola. Y a veces nunca sacábamos nada, pero a veces sí. Y era como... Son cosas que tengo muy grabadas. Muy muy grabadas. Qué bonito. De acá, pues, de cabo. Muy bien. Y en un momento de treinidad, bueno, ya nos dijiste que jugabas a ser el doctor Doolittle. Doolittle. ¿Ya tenías esa intención de dedicarte a la medicina? Pues era lo que veía. Imagínate ver a tu papá. Yo me acuerdo que llegaba mi papá vestido con el traje del quirófano, con un gorro desechable. Taliendo del quirófano. Tal cual, con el gorro desechable. Y mi mayor anhelo era que cuando llegara, yo le quitaba ese gorro y ese gorro ese día era para mí. Entonces yo ya era doctor. Y así era. Te voy a platicar cosas que hacía. Imagínate cuando veía a un animal que estaba lastimado. Háblese paloma, pájaro, lo que fuera. Pues yo trataba de ayudarlos. Y les ponía a las aves, las ferulizaba para que pudieran volar después. No me digas. Les daba de comer cuando había un pichón o algo que no podía comer. Mi mamá me decía, ya me tienes vuelta loca con todos los animales aquí en la casa. Pues yo les daba de comer con una jeringa. Y ahí se fusionaba la medicina y el gran amor que le tengo a los animales. Ya tenías la tendencia. Ya, claro. Siempre, mi actitud siempre fue de servir y de curar. Eso sí, sí lo tengo muy claro desde mi infancia. Muy bien. ¿Estudiaste en el colegio Camino, según leí? Estudié en todas. Ahí te va. ¿Y después te fuiste a Monterrey a terminar? Pues estudié primero en el Instituto Miguel Ángel Herrera, que está allá. Bueno, ya lo conocen y si no lo conocen es por allá, por Miramar, un poco más. Favoso. Muy famoso. Luego estudié en el colegio El Camino. Luego ahí estudié la secundaria, de donde consejo muchos amigos todavía y muchos conocidos. De ahí me voy al Centro Escolar Picacho, que es el Magregor, un año, pero mi vida era como de trailero. O sea, yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder ir a la escuela, regresaba tarde y a tareas y a dormir. Entonces, era muy temprano para que yo me estuviera desvelando y desmañanando. O sea, no. Bueno, y luego de ahí fui pionero cuando inició el Instituto Cultural Baldor, que está atrás de Home Depot. Ajá. Y bueno, también fue una experiencia muy bonita, porque todo lo que me ha tocado vivir en las escuelas es el crecimiento, pero nunca me tocó ver las mieles y los frutos. No me digas. Ahora me toca verlo con las nuevas generaciones y he tenido oportunidad de estar en las escuelas. Y bueno, dice uno que qué bonito, ¿no? Ya hasta me siento como viejón, pero es muy bonito ir a ver qué ha sucedido y el impacto que tuvo todo eso en mí. ¿No estuviste en el Instituto Península? Peninsular, no, pero de ahí salieron la mayoría de mis amigos. Exacto. Decían que éramos unos vagos, pero creo que salimos bien. Oye, y si vas a esas instituciones, ¿has dado alguna cátedra? He hablado de una de las líneas que manejo es el liderazgo, ¿no? No tanto en la parte empresarial. ¿El liderazgo no tiene nada que ver con la medicina? Pues es que la medicina no es completamente el doctor Saucillo. Hay muchas cosas alrededor que hago. Qué bueno saberlo. Sí, y el liderazgo para los chavos que están en la prepa, que para mí, cuando yo me fui a la universidad, yo decía, yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Pero tenía muchos compañeros que no tenían claro lo que querían hacer y estaban ahí para darle el gusto a los papás o para cumplir una expectativa de alguien más de la familia. Y yo creo que si alguien te cuenta cómo está la situación antes del tiempo, te ayuda a tomar una buena decisión. Y a eso es lo que yo me he enfrentado y es lo que a mí me gusta hacer, comunicarle a los chavos. ¿Cómo es una carrera de medicina que implica que no solo es llegar y decir, dame un bisturí, vamos a operar o voy a inyectar, sino es un trabajo que empieza no solamente cuando uno decide que estudia. Entonces, tu carrera empieza desde que eres un niño y todos esos legos que estamos llenando en nuestro desarrollo, pues nos lleva a que seas pues el normalito o que seas un plus ultra. Todo se puede aprender, pero hay herramientas que te da la vida que te van a hacer mucho mejor y perdurar, definitivamente. Muy bien, doctor, pues te felicito. Vamos a puntualizar un poquito porque sé que estás especializado en dos temas que yo sé. Uno, la cirugía estética. Es medicina estética, que es una rama de toda esta parte quirúrgica, pero me enfoco exclusivamente en procedimientos que no son quirúrgicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se abre para nada el cuerpo humano. Todo es por medio de inyecciones, por ejemplo, para tratar con toxina botulímica o botox. Con la intención de envejecer. De envejecer bien, porque yo digo de envejecer, pues a veces es complejo, pero llevarte una buena longevidad. Muy bien. Y de la mano está no nada más la parte de la belleza o la estética, sino cómo te sientes. Por ejemplo, aquí tenemos esta bebida. Muy importante. Tiene café, ¿ok? Y el café es un gran antioxidante. Sí. El café nos ayuda a que... Qué bueno que lo dices, porque yo tomo mucho. Pues está bien. Ahora, ¿qué te haría mal ahí? Pues ya echarle la azuquita. Exacto. Ahí es cuando empezamos como que a titubear un poco en el objetivo. Exacto. Pero también la nutrición o la micronutrición desde suplementos, el manejo de las células madre, por ejemplo, para la regeneración de los tejidos. En fin, es una gama muy amplia de lo que podemos abarcar, pero realmente el objetivo que se tiene es procedimientos no invasivos para tener una estética facial y corporal y el envejecimiento. Y eso lo aplicas en un instituto, en un consultorio, en una empresa. Tenemos una clínica, afortunadamente, que se inauguró ahora en... No se inauguró, la inauguré yo con mis poquitos ahí colaboradores. Dinos cómo se llama, por favor. Sí, ok. La clínica se llama The Face Project, el proyecto de tu cara. ¿Por qué en inglés? Porque vivimos en un lugar que se manejan los dos idiomas y es muy atractivo. Pero dentro de este universo que es The Face Project, lo cobija algo que se llama Time Life. Y Time Life es un proyecto que tiene a The Face Project, que es para todo lo que tengamos que ver con cara. Tenemos The Body Project, que es para toda la parte corporal. Tenemos el centro de cicatrices de los cabos, que se tratan... Cualquier tipo de cicatriz que tengamos, la podemos tratar ahí sin cirugía. ¿Ok? Muy bien. Hay procedimientos que están encaminados a eso. Esa es la gran diferencia de un médico cirujano. De un... Ajá. Alguien que sí se dedica a lo quirúrgico. Que te mete el estudi, te mete el lima, por todo y así. Esto se puede hacer con la parte no quirúrgica. Y por último, dentro de este proyecto está una línea que se llama Cabo Stem Cell. Y Cabo Stem Cell es toda la línea de medicina o terapia celular. ¿Sí? Y la terapia celular es la utilización de células madre, de células que se llaman Natural Killer. Y la Natural Killer, imagínate que es el equipo SWAT. Y llega y ve una célula que dice... Con la ametralladora. Con la ametralladora. Con la azúcar. Exacto. Al cual tanques de guerra, etc. E identifica las células que están teniendo una división anormal. Por ejemplo, vamos a tener tus dedos así, ¿no? Entonces necesitamos hacer una copia exacta de tu dedo. Pero de repente, en la división, así cuando se están haciendo así las células, le sale otro dedo. Entonces, eso es descartable porque no es compatible con lo que nosotros tenemos en nuestro código genético. Esas células se encargan de matar todas las células que se están dividiendo de manera errónea. ¿Sí? Las alinean. Tipo tumorales, de cáncer, etc. Podemos prevenir esa parte de alguna forma. Eso ya es una tecnología moderna. Pues es moderna. Tiene como unos, vamos a hablar, unos 30 años más o menos. Pero que se puede estar aplicando en humanos y que se tienen las licencias y los permisos. Estamos hablando que es de 10 años para acá. ¿Sí? Y cada vez va a ser más así. ¿Qué tan rápido avanza en la medicina actualmente en tu ramo? En mi ramo, día a día. ¿Sí? En la parte estética, día a día. Y en la parte de la regenerativa, cada minuto. ¿Por qué? Porque hay nuevos estudios, hay nueva evidencia, hay nuevos casos de controles y casos clínicos que te ayudan a entender cuál es el comportamiento que se está teniendo en el cuerpo, pero también de nuestras células. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer. Hay que estar leyendo constantemente. Qué interesante, doctor. Sí, es muy interesante. Oye, yo te conozco un 19 de octubre. Así es, del 2017. Que es el día en el que se celebra o se conmemora la erradicación, la lucha, la lucha para erradicar el cáncer de mama. El día de la concientización contra el cáncer de mama. Exactamente. No, no, no. No te preocupes. No se viene el término. Hay términos ahí que van cambiando también. Yo también me patino. En ese entonces veo que tienes mucha asistencia, mucha gente y que dictas una conferencia que la verdad a mí me impactó. ¿Qué tanta gente te visita para el tratamiento de ese tema? ¿También haces mastografías y aplicas la medicina en esa área? No, porque no es mi área, pero te voy a explicar un poquito para tener un antecedente de por qué inicia un proyecto para ayudar a las mujeres y los hombres con cáncer de mama de aquí de Baja California Sur. El antecedente más importante es que mi abuela, que en paz descanse el año pasado, se nos fue. No se nos fue de cáncer de mama, se nos fue de otra situación, pero ella tuvo cáncer de mama. Y lo libró. Y lo libró en su momento, etcétera, pero pues mucha gente no lo libraba. Desde los 15 años he estado involucrado en proyectos de fundaciones, etcétera, y ahora estoy en algunas como consejero, nada más, tratando de llevar a las personas que quieren empezar un proyecto de una fundación, asesorándolos, porque no es algo fácil, hay que saber, tener muy claros los objetivos de lo que quiere hacer uno. Y en aquel entonces estaban dos amigas mías con la intención de hacer un proyecto así, que es este Miroslava Bautista y Alexis Head, para los que las conozcan. A las dos las conozco. Claro que sí. Y estas chicas, pues me dicen, es que queremos hacerlo y vamos a hacer así. Su talento es la creación de eventos, la creación en torno al lujo, de cómo podemos ayudar a través de estas plataformas que ellas manejaban y ahora siguen manejando. Y pues yo les dije que con muchísimo gusto entraba, pero para que, pues nada más para asesorar, etcétera. Y me emboscaron, ¿sí? Me emboscaron un día en una oficina y me dicen, oye, mira, doctor, y dándole vueltas y me dicen, ay, ya sé para dónde van, ya sé para dónde van. Y dicen, y queremos que tú seas el presidente y te quedes a cargo de la fundación. Y dije, pues bueno, va, no era mi tiempo en mi proyecto de vida. En mi proyecto de vida siempre estuvo muy claro que yo iba a tener una fundación, pero cuando yo cumpliera, 42 años. ¿Todavía te falta? Pues todavía me faltan, si Dios me presta vida. Oye, ¿cómo se llama la fundación? Se llama Breast Cancer Society, o Cáncer de Mamá de los Cabos. Así la pueden encontrar fácilmente. Y cuando se gesta este proyecto, pues fue muchísimo más tiempo antes de lo que yo, de lo que yo lo tenía previsto. Estamos hablando de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años antes. Sería yo alrededor como de unos 27 años, ¿ok? Entonces me faltaba todavía un tramo bastante largo. Pero, pues, hay que dejarse llevar también y hay que saber y escuchar lo que te está brindando la vida. Es muy noble lo que se dice. Sí, y es muy bonito. Totalmente. ¿Qué diferencia tiene este proyecto con todos los que yo he estado o los que puedo aconsejar? Que no es una fundación paternalista. Exacto. ¿Sí? Aquí es una fundación donde todos somos responsables de todos. Las pacientes son responsables de ellas también. Ajá. Guiamos, son partícipe, opinan, dicen, queremos hacer esto, no queremos hacer esta actividad o no queremos asistir. Perfecto. Cada quien es libre de decisión. ¿En qué se especializa realmente? Yo siempre digo que somos los de los bomberazos. Cuando se necesita un estudio de urgencia, cuando se necesita volar a alguien a otro estado de la república, porque no hay aparatos tan especializados todavía, aunque tenemos el centro de cáncer, pues tiene sus bemoles como todas las instituciones públicas. Y ahí es donde entramos, se necesita hacer un estudio de mañana, órale, va, ahí le entramos. O necesitamos una tanda grande de prótesis mamarias externas, pues ahí le entramos. Y así, y preocupados también, sí por el paciente, pero también por el entorno del paciente, que es la familia, porque sufren. Muy bien. En general eso es lo que se hace. Muy bien, doctor. Pues aprovecho para mandarles un saludo a mi querida Miroslava y a mi querida Alexis. Ya a Miroslava ya tuve oportunidad de entrevistarla, a Alexis no la he podido captar, pero... Luego la agarras acá, ahorita está en el viejo continente. Sí, viajamos. Sí. Y vivió en Mónaco. También, ahorita está por allá, en Cerca, por ahí, y bueno, contento también con sus proyectos. Sí, estando en Mónaco me contactó para que la apoyara con una entrevista con Checo Pérez, que andaba en Mónaco. ¡Ay, qué bien! Pero Checo Pérez está súper ocupado. Me imagino. No, había que pedirle la entrevista con dos años de anticipación. Audiencia casi, casi. Sí, es una cosa muy sacrada. Bueno, te agradezco mucho todo lo que nos has dicho. Pero actualmente, ¿tu clínica sí aplica directamente alguna técnica de detección de cáncer? Pues como detección, no como tal, porque, bueno, son aparatos que necesitan una inversión muy grande. Y afortunadamente contamos con aparatos de buena calidad para mastógrafos, para ultrasonidos. ¿Pero sí aplicas esos estudios? Nosotros directamente, ¿no? En la clínica, porque el proyecto de la fundación lo que busca es hacer alianzas con diferentes gabinetes que ya existen aquí. Y ellos son los que se encargan. Hacemos campañas de concientización, campañas para realizar las mastografías. Y hay mucho talento de los colegas acá. Entonces, hemos hecho mucha detección. Los conectas, básicamente. Se conectan, ¿sí? Conectamos y hacemos actividades en conjunto. Este sábado vamos a tener una actividad en Plaza Patio Los Cabos, donde va a estar el doctor Roberto Garza, hablando de toda la parte del cáncer. Y yo, la vinculación que existe con los proyectos sociales y cómo se pueden acercar o si existe el miedo, la duda, pues asesorarlos junto con todo el equipo. ¿Ya ves por qué te conozco en esa rama? Así es. Yo no te conocía por el lado de la estética. De la estética, mira. Pero sí hay cosas que hago para las pacientes, ¿eh? Las cicatrices se pueden trabajar con láseres. Podemos ayudarlas también con la calidad de la piel, el cuidado de la piel, tal cual. Hay algo que se llama oncoestética, que es una línea de la medicina estética, que es exclusivamente identificar productos de buena calidad que no afectan a las pacientes en su piel posterior, a radioterapias, quimioterapias. Entonces, nos guiamos en esa línea. Entonces, ¿conferencias programadas, la de Patio? La Plaza Patio, sí. ¿Cuándo? Este sábado, por la tarde. No tengo ahí el dato, pero... ¿Se necesita pagar algo? No, completamente gratuito. Pues ya lo oyeron. Amigas, amigos, si quieren asistir a la conferencia, ¿nos quieres dar el horario? Es entre 5 y 6 de la tarde, todavía no se define, pero si ustedes lo ven o cuando lo vean, y tal vez no alcanzaron para esta charla, mándenme un mensaje directo a mí, a arroba Dr. Saucillo en Instagram, esa es la única que yo contesto, y ya los derivamos a donde necesiten y quieran. Ese arroba Dr. Saucillo, que es... Mi Instagram. Es Instagram. Ahí te contactan en mensajes. Ahí en mensajes, ese es el que contesto yo, y las demás, bueno, hay mucha que... Pues ya aprovechando que ya estás dando datos, ¿qué más podemos hacer para contactarte? ¿Tienes algún WhatsApp o tienes algo? Sí, no, 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 sí, hay diferentes líneas de comunicación, van a encontrar todos los proyectos que les dije, The Face Project, The Body Project, el Centro de Cicatrices de los Cabos, Cabo Stem Cell Center, Dr. Saucillo, Instagram, Facebook y mi canal de YouTube, donde hago contenido también educativo para los pacientes y para los colegas médicos también, porque me dedico a la docencia, y bueno, pero en general, eso. Y algún número por medio de WhatsApp, en el 624-110-6482, y bueno, ahí también pueden mandar su mensajito y preguntando lo que ustedes quieran. Entonces, Instagram, Dr. Saucillo. Dr. Saucillo en todas. En todas. ¿Facebook también? También. Ahora, ya me dijiste de esta conferencia el domingo, ¿libros? ¿Libros? Pues en el área médica, sí, en el área médica. Ahorita estoy escribiendo unas cosas, y que te voy a dar ahí como la exclusiva. Gracias. Estoy escribiendo unas cosas relacionadas a la medicina estética, a la estética de nosotros, cómo impacta en nuestra vida diaria. Desde conseguir un trabajo, tener una pareja, el autoconocimiento, el amor propio. O sea, hay muchas cosas que estoy englobando desde el partir de cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo nos queremos ver, y cómo te va a impactar en tu vida diaria. Ese es uno que estoy ahí escribiendo. Y bueno, cosas de libros, artículos, publicaciones que tengo, pues ya más como para los colegas, cosas específicas de estudios, de técnicas, desarrollo de nuevas técnicas en las cosas, y bueno, ando con todas las cosas. Ya no te quiero preguntar sobre tus proyectos, porque nos vamos a pasar aquí toda la tarde. Ya vi que tienes tu agenda súper llena. Me costó mucho trabajo lograr tu entrevista. Pero se logró, se logró. Bendito Dios. Ok, pues ya creo que ya va a ser suficiente. Amigos, recuerden, si quieren contactar al doctor, ya saben, ya tienen su WhatsApp, tienen sus páginas, y la verdad vale la pena. Es un excelente médico, y yo sinceramente lo recomiendo. Y quiero que, bueno, quiero darte las gracias a ti y a todo el equipo de producción, y que si conocen a alguien que creen que deba ser entrevistado por Mariano, créanme que él tiene la apertura para realizarlo, y aparte para conocer nuevos talentos aquí locales, que es lo que debemos de impulsar y incentivar acá en el destino. Que así como hay cosas que a veces no son muy buenas, yo creo que pesan más las cosas buenas de nuestro querido pueblo, que va con tintes de ciudad, y sobre todo que van a tener la oportunidad y el honor que los entreviste un grande del periodismo y la comunicación. Gracias. Amigos, les agradezco mucho. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, Mariano Lemus Presenta, es un canal de YouTube, publicamos en YouTube, en Facebook, en todas las redes. Y agradezco muchísimo a todos nuestros patrocinadores y a la gente que nos ha hecho aportaciones, porque es la única manera que podemos mantener la calidad de nuestras entrevistas. Doctor, te agradezco muchísimo. Un placer. Y te felicito enormemente. Gracias. 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 Gracias.